Del libro Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María de San Luis María Grignón de Monfort. María en los últimos tiempos de la Iglesia. María y los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debía alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo. A fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de la persona de su hijo, no se alejaran de la verdad. Aficionándose demasiado fuerte e imperfectamente a la madre. Como habría ocurrido seguramente si ella hubiera sido conocida a causa de los admirables encantos que el Altísimo le había concedido aún en su exterior. Tan cierto es esto que San Dionisio Aeropagita escribe que cuando la vio, la hubiera tomado por una divinidad a causa de sus secretos encantos e incomparable belleza. Si la fe en la que se hallaba bien cimentado, no le hubiera enseñado lo contrario. Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo. A fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Pues ya no valen los motivos que movieron al Espíritu Santo a ocultar a su esposa durante su vida y manifestarla solo, parcialmente, desde que se predica el Evangelio. Dios quiere, puede revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Uno, porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad, habiendo alcanzado de Dios, de los apóstoles y evangelistas que no la dieran a conocer. Dos, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres. Tres, porque ella es la aurora que procede y anuncia al sol de justicia, Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida y manifestada si queremos que Jesucristo lo sea. Cuatro, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Cinco, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. Por ella deben, pues, hallar a Jesucristo, las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien haya a María, haya la vida. Es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Seis, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia, en misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia católica, en poder contra los enemigos de Dios, los idólatras, sismáticos, maometanos, judíos e impíos, endurecidos, que se revelarán terriblemente para seducir y hacer caer compromesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por los intereses del Señor. Siete, por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y mucho menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los demás. Hasta acá la lectura. Continuamos con la ayuda de Dios.